¿Alguna vez te ha pasado que prestas tu iPhone y a la persona a la que se lo prestaste está abriendo absolutamente todas las aplicaciones? A un amigo hace poco le pasó y terminó sin novia. Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes bloquearlas sin tener que meter mano. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos. Lo que va a suceder con este truco es que cuando lo tenga ya la otra persona y quiere entrar a alguna aplicación, en este caso la App Store que aquí ya lo configure, simplemente al momento de presionar la aplicación se abre, dura aproximadamente un segundo y solamente con Face ID o Touch ID voy a poder abrirla y ahora sí navegar dentro de la aplicación sin ningún problema. Ahora sí, primero que nada vamos a desbloquear evidentemente nuestro teléfono celular, nuestro iPhone, y de aquí vamos a entrar a la aplicación de reloj. En la parte de abajo tenemos cuatro diferentes opciones y nos vamos a ir a la última que es el temporizador. Aquí no necesitas configurar nada en específico, lo único que sí te tienes que fijar es que en la opción que dice al finalizar esté hasta abajo donde dice detener reproducción, va a estar aquí y simplemente haces scroll hasta abajo, detener reproducción y le damos a la opción de configurar. Ahora que ya tienes configurado tu temporizador, vamos a salir y vamos a entrar a la aplicación de atajos. Una vez que ya estés en la aplicación de atajos, simplemente te vas a ir a la opción de automatización y aquí le vamos a dar en crear una nueva. Después vamos a seleccionar la opción de crear automatización personalizada y dentro de todas estas opciones vamos a buscar la que dice app o aplicación y ahí estamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle a la opción de seleccionar, aquí simplemente vamos a elegir la aplicación que queremos activar o más bien bloquear al momento de que la otra persona lo tenga. En este caso vamos a seleccionar tal vez Instagram y le vamos a dar a la opción de listo. Ya que seleccionamos nuestra aplicación que en este caso fue Instagram, le vamos a dar a la opción de siguiente y aquí en este menú, en la opción que dice buscar apps, simplemente vamos a seleccionarlo y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vas a escribir por acá temporizador y una vez que lo hayas encontrado, simplemente le das a la opción de iniciar temporizador y aquí nos vamos a configurar esta parte, en lugar de minutos le vamos a dar a esta opción y lo vamos a estar cambiando a segundos. Y en lugar de que sea 30 segundos nos vamos a asegurar que solamente sea 1 porque así la persona no va a poder hacer absolutamente nada en ese tiempo. Ya que lo tenemos listo le vamos a dar a la opción de siguiente y aquí es muy importante que desactives la opción de preguntar al ejecutar porque de caso contrario te va a estar preguntando la aplicación si quieres que haga esto o no, entonces perdería absolutamente todo el sentido y simplemente vamos a corroborar y confirmar no preguntar. Ahora le vamos a dar a la opción de listo y con eso ya tienes preparada tu automatización para cuando abras la aplicación de Instagram y aquí simplemente lo vamos a comprobar. Ya estamos en la pantalla principal y simplemente vamos a abrir la aplicación de Instagram y como puedes observar aquí en la parte de arriba pasó solamente un segundo y de esa manera automáticamente se bloqueó y ahora necesitas forzosamente utilizar el sistema de Face ID o Touch ID para poder desbloquearlo y utilizar la aplicación. Por cierto no olvides seguirme por allá en Instagram porque ya llegamos a más de 50 mil personas, es increíble, muchas gracias por todo familia y próximamente tendremos un giveaway por acá. Bueno y después de este pequeño corte comercial ya puedes seguir utilizando la aplicación sin problema alguno, puedes irte para acá, puedes ver tus notificaciones, puedes ver absolutamente todo. Pero bueno ya comprobamos cómo es que bloquea y cómo se logra desbloquear, pero algo que no ha sido muy claro es que qué pasa si yo no fuera el dueño de este celular. Entonces me voy a quitar simplemente de frente y voy a abrir la aplicación y automáticamente vuelve a salir la automatización, pero ahora no se quite el candado y yo no lo puedo desbloquear y no puedo entrar a la aplicación a no ser que ponga mi cara en frente o utilice el código de desbloqueo. Y si te gustó este video ya sabes que puedes suscribirte picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Además no olvides activar la famosa campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente de ningún video de este canal. Mi nombre es Héctor, espero que te haya gustado mucho este video, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente. Desde este lado de la cámara les digo SHUT DOWN. ¡Suscríbete al canal!